Pues vamos a empezar a hacer las longanizas, aquí tengo ya chile dulce, son dos chiles dulces, verdes y rojo, media cebolla, ocho chiles sabaneros, un manojo y medio de cilantro, dos manojos de hierbabuena, cuatro ajitos y tres manojos de, tres ramitas de apio, y aquí tengo ocho libras de cerdo y dos libras de molida, de res. Pues ya aquí ya tenemos todo listo, toda la verdura y la vamos a moler aquí en esto. Aquí le vamos a agregar media taza de vinagre. Ponemos sal, sal al gusto, ahí la van probando ustedes. Ahí está, otro boquitito, ahí está, consomé también al gusto de caquín, y saborín. Y ya aquí lo mezclamos. Deja grabar. Pues aquí lo hacemos, lo probamos, cocinamos un poquito, para probarlo a ver si está bueno un poquito de sal, y de consomé, y si le hace falta, pues entonces le agregamos más. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Pero este es el, el resultado final, mucha, de unas longas. Ya ustedes si quieren las, las embuten en, en tripa, y si no, pues las guardan en cipro, que ya quedan así, miren. Oh. Pa' comer y en cipro quedan así. Sale bien ahí. Opa' comer y en tierna. Un poquito. ¿Hay alguien que no puede cubrire ya? No aunque pueda. に borderuminas. Hayem. No.